Es una valoración de un diagnóstico de la matriz origen-destino, es saber cómo se comporta la movilidad, cómo se desplazan los usuarios, cómo ha venido desarrollándose este proceso que va a ser muy articulado con todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Por supuesto el tema de movilidad va a componer muchos factores. Uno muy importante es, de acuerdo a las instanciencias y los términos de referencia establecidos por la Secretaría de Movilidad, por la Alcaldía y por el Fondo Británico, tiene unos componentes sociales, es decir, es un proceso de participación incluyente, de equidad de género, de todo lo que tiene que ver con componentes ambientales también para la ciudad de Gaisers. La estructuración técnica legal está un componente financiero en el cual se va a diseñar un modelo de operación en el cual se establezca de acuerdo a las condiciones y recursos con las cuales se puedan desarrollar a través de financiación, ya sea local o a través del gobierno nacional. Establezcan unas condiciones ambientales y sostenibles, quiere decir que nosotros también vamos a participar en un componente de cambio climático y va a haber la necesidad de que en este esquema la tecnología de los buses cotidianamente con cual se está presentando.